VIVRA de una manera sensual o sexy, me parece absurdo que uno en este país lo haga y al salir la gente te juzgue y las mismas mujeres te miren mal. Yo uso faldas, de vez en cuando uso escotes porque me gustan y no porque me miren raro, me miren mal o los manes me coqueteen así de una manera morbosa, pues voy a dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, sí está la falta de respeto, porque eso es falta de respeto, de entender a las demás personas, o sea, porque las viejas también me miran mal cuando yo llevo un escote y una falda, o sea, sí a veces pienso que es porque ellas quisieran llevarlo puesto, pero pues nada, así es esta sociedad y hay que saber sobrellevar las cosas y nosotras como mujeres ser muy empáticas con nosotras mismas, entre nosotras mismas, ayudarnos, solidarizarnos y en eso se está trabajando, pero pues nada, esta sociedad es demasiado machista y yo no estoy de acuerdo con ciertos comportamientos, no me gusta el tema de que el hombre esté por encima de la mujer, no, jamás. Es que además estamos en un país que mira mucho al otro como se viste, uno ve que en otras ciudades que además son más diversas, la gente se puede poner el pelo azul, verde, rojo, el escote así y no se mira. Acá cualquier cosa que no se parezca a lo tradicional, no se vea homogéneo, entonces se mira de una forma impresionante y a mí sí me parece lo que dice ella, hay mujeres que miran a otras demás por el escote que se ponen y sí creo que es porque les da muchas veces envidia de que quieren verse así. Incluso si no tienen escote, lo que sea que se pongan, lo que sea que se hagan, se cambiaron el corte, se cambiaron el cabello, se viste de cierta manera, se ponen tacones, botas, todo, todo se critica. Pero es muy de acá, como en Nueva York, por ejemplo, que Cris estuvo una vez. Hasta los hombres se visten de mujeres y nadie ni se mira. Sí, y una vez había un tipo en tanga brasilera en la ciudad a mediodía, entró a un hotel y se subió al ascensor, yo mire como de reojo y yo, pero este man el mar, aquí no hay mar. Pero a nadie le importaba, a nadie le importaba. Claro, es que acá se vive mucho de cómo se ve al otro. Ahora, lo que sí, y no tienen por qué morbocear ni nada y hay que respetar, lo que sí, volviendo al tema de la discusión de lo que decía la primera oyente, es que sí creo que si ella sale con un escote, seguramente la van a mirar más los hombres, va a llamar más la atención en el lugar en el que tiene escote y que a mí me parece que enojarse por eso es una contradicción, porque entre más escote tenga yo, pues más me va a mirar el hombre, que no tiene derecho a morbocearme ni decirme nada, pues de acuerdo, pero pues me van a mirar. Muy diferente a si voy con algo encima o menos escotado. Con una cuella tortuga. Con una cuella tortuga. A mí me dice. Buenos días amigos de Vibra. ¿Hola? La mujer si quiere que la miren y que los hombres las morbocen, por eso es que se ponen minifatas y por eso es que se ponen, que se tapa sobre el botón de la pucheca, porque les fascina que las miren, que las morbocen y luego cuando las miran y las morbocean, ahí si ya no les gusta, entonces no se vistan así, si no quieren que las miren y las morbocen, porque pues si uno exige respeto, pues decía respetar desde un comienzo, cúbrase bien. Nosotros sabemos que los hombres son morbosos, que son malpensados y que se los, ya las acuestan con la sola mirada, pues entonces cúbranse. Pues ella tiene razón, si les choca mucho que las miren, porque se visten así, eso es, o sea. Que estemos sujetas a porque ustedes son morbosos y les gusta mirar, entonces no podemos sentirnos como que. Pero uno está en el hábitat. Yo no estoy de acuerdo con ella en el punto en el que diga respétense, a mí me parece que aquí no es una cosa de respeto o no, es una cosa de coherencia, si a mí me gusta que me miren está muy bien y es perfecto, de hecho hay días que uno se siente súper sexy, quiere un escotico y que lo miren y se siente salir súper sexy. Ese día que yo voy, yo por ejemplo lo hago si voy a un lugar seguro, si yo voy a estar en un lugar, en una, no sé, un día por ejemplo fui a un sitio así súper espectacular en New York, que yo sabía que era súper diverso, que me sentía libre de vestirme de cierta manera, que no iba a estar ahí como, si yo voy a una. Exacto, como, y yo me quería sentir sexy y listo. Pero si yo me voy a subir en un transporte público, sé que me voy a encontrar con muchos hombres que me van a morbocear de una manera que me va a sentir incómoda, prefiero y además que me expongo, está muy mal que pase, pero pasa, pues mejor me siento más segura si me cubro. Lo que pasa es que, lo que no me parece es, yo voy a una, a un sitio, a una discoteca hoy, me pongo un bikini, un top súper chiquitico, me miran, me incomodo, No, es que el hombre está mal, pero va a dirigir la mirada hacia ese punto de la pucheca descubierta. ¿Saben cuál es el colmo? En una, a veces voy al banco y hay unas cajeras con un escote pronunciado y la visualización de la cajera, ella está sentada y uno de pie. ¿Para dónde mira uno, bendito sea mi Dios? Para el lapicero, para el cheque. Sí, pues está mal, aceptemos lo que está mal. Sí, pero ella está abajo y yo estoy, ella está sentada y yo estoy hacia arriba, entonces yo estoy haciendo una transacción, le estoy pasando recibos y ella con un escote, o sea, me toca pasar el recibo y mirar para arriba para no quedar yo como mal educado. Ella tiene cara, Maxi. Pero es que también volvemos al punto, o sea, es que no es que, o sea, no tiene derecho entonces a mirar a nadie, o sea, pues, o sea, para que se pone el escote, para que se abra el botón. Todo el día trabajando sentada y uno de pie, y uno, sí, señor, ¡ay, ay, no miro! Pero Maxi, porque todo el mundo lo haga, no quiere decir que está bien, está mal, entonces concentrarse en ese punto, lo que pasa es que, lo que le digo a Natas, ya uno sabe cómo es, pues entonces uno sí se siente mal. Pero debería ser así. No, 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 y los, hay un montón de tipos también que no tienen el pectoral dividido y solo con el botón del ombligo puesto y el resto no. Yo no quiero ver el pecho a sus señores. Yo soy de eso, Maxi. ¡Cris! ¿Pero con camándula o sin camándula? ¡Ay, no! ¿Por qué así? ¡Ah, sí! Sin camándula, bendita sea mi Dios. Entonces todo lo que es la muerte y vale la pena súper hacerlo así. ¡Vibra! A través de Vibra 104.9 FM, en vibra.com, y en los oídos de tu corazón, esta es... ¡Vibra en las mañanas! Voy a desencasillar un poquito el tema en cuanto a la cuestión de morbo. Puede que sí sea morbo, pero, por ejemplo, si Natas se va hoy con un escote, puede que la mire. Si mañana se va con un escote, puede que la mire. Si el tercer día sigue lleno de un escote, ya no la voy a mirar porque ya me estoy acostumbrando. No es morbo, es por la novedad de ver a alguien. Pero, pues, si se va haciendo un poco más recurrente, se va haciendo más normal y llegaremos al punto de que ya no los miren como en otras culturas, como en otros países. Que no es porque tengas mayor madurez, sino porque ya es una costumbre y es más normal. Cosa que no pasa acá, aún no es tan normal. Pero no todas las veces es morbo, es como novedad. Carajo, es una buena teoría, o sea que si yo voy en pelota hoy, ya mañana nadie me mira. Claro, si Karencita decía que en España hay mucha gente que se cambia en el baño y se ducha así. Nadie mira, nadie mira, porque todo el mundo lo hace. Pues es que no mire, la gente mirará, pero no con el morbo, con el deseo de pronto. No, ni siquiera miran. Ni siquiera miran. Y yo me acuerdo cuando una compañerita española hizo Topless acá, como miraban, pero todos eran como impresionados. Es como niños chiquitos. Pero ella sabiendo que venía de España y acostumbraba a hacer Topless, no sé, yo ahí por abogado del diablo, conociendo nuestra cultura, Miretas, vino a enseñarnos a mirar Topless o alborotarnos más. Es que ella se sintió a gusto. Yo estoy de acuerdo con él en que es un tema muy... Estoy en Colombia, voy a hacer Topless, eso, para que todos... Karencita, pero ella se sintió a gusto o se molestó? Yo creo que ella se sintió a gusto, pero ella como demasiado. Es que es un tema muy cultural y uno lo ve desde el tema muchas veces de machismo o feminismo. Y sí es cierto, pero uno no alcanza a dimensionar lo que es la costumbre, o sea, cuando uno crece con un hábito. Por ejemplo, uy, yo me acuerdo un golpe a mí que me dio a mí la vida de pensar que las mujeres que se cubren con una burka es por machismo. Pues claro, puede haber todo un contexto de machismo o lo que sea. Y me acuerdo cuando una amiga, cuando yo viví por fuera, me explicaba que para ella descubrirse el pelo se siente desnuda, como cuando yo, si me quito la parte de arriba del vestido de baño, me siento desnuda. Yo no lo hago por machismo o feminismo, yo lo hago porque estoy tan acostumbrada a tapar mis bubis, que si yo me lo... O sea, Pacho no me está obligando a mantener la parte de arriba del bikini. Yo no me la quito porque me siento desnuda. Si hubiera crecido en España, como a mis niñas, que yo no les pongo la parte de arriba del bikini porque a ninguna niña se la ponían, ellas no se sienten desnudas. Es una cuestión... Lo que él dice es totalmente cierto. Es una cuestión muy cultural. Si yo no estoy acostumbrada a ver una bubi y la veo, es como... Uy, como... Exacto, como la bubi. Es como si ustedes... A mí hay una cosa que me parece horrible de mí y horrible. Ayer vi una señora que tenía como tres orejitas y la volví a voltear a mirar. Y dije, ¿pero por qué la vuelvo a mirar? Es que horrible volverla a mirar. No, de verdad. ¿En qué? Porque mi mente va a mirarla, a remirarla automáticamente, simplemente por el hecho de ser diferente. No debería ser así. Pero no les pasa que es como en automático que ven algo diferente y... Sí, total. Pero es como reacción del cuerpo. Sí, es como una reacción como del cuerpo, como instantánea, sin ser como tan... ¡Sin malicia! ¡Sin malicia! Sí, sí. ¡Sin malicia! Nos acostumbraron a verlo diferente. ¡Bravo, señor! ¡Bravo! 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 Es de Vibra 104.9 FM en Vibra.com Y en los oídos de tu corazón, esta es... ¡Vibra! ¡Vibra! ¡Vibra en las mañanas! ¿O tomas qué foto?